Juan Gómez Gómez, representante sectorial del sector 2 de Pinotepa Nacional. Profesor, parece que tuvieron un problema en la estancia con una escuela. Así es, así es, ahorita tenemos, bueno, desde antes tenemos un problema en estancia grande con compañeros maestros contrarios a nuestra sección 22, tomaron las instalaciones de educación preescolar, de educación primaria y de secundaria generales. Ilegalmente, nosotros recurrimos a las instancias correspondientes, se puso la demanda correspondiente y ahorita nos notifican que ha sido retenido el supervisor, profesor Francisco Paco Pelaez Hernández, es supervisor de la zona escolar 170, de ahí de estancia grande. Fue retenido por los compañeros de la sección 59 en compañía de un grupo de padres de familia. ¿Sigue retenido? Sigue retenido, sí, en las oficinas que utilizaba él o que despachaba como supervisor escolar. Hasta ahorita la única noticia que tenemos es de que ya se fue la policía de la fiscalía y se fue la policía estatal a tratar de rescatar al compañero. ¿Es solo él al que se ha retenido? ¿Solo él está retenido? Está retenido en compañía de otros dos compañeros. Nos notifican que son directores también que corresponden a la misma zona escolar. ¿Alguna acción de parte de ustedes? Ahoritita ya lo notificamos con los compañeros de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Excepcional que estuvieron presentes en esta marcha-meeting y vamos a esperar la notificación por parte del gobierno del Estado si hay avances y si no, ahorita nos vamos a organizar principalmente con el subsector Llano Grande para ir a implementar, a hacer una acción más cercana para tratar de apoyar y si es posible, liberar al compañero Paco. ¿Pacífica o con violencia? Es pacífica, siempre, siempre vamos a tratar de implementar o de hacer acciones pacíficas. La verdad, nosotros si no fomentamos la violencia siempre trataremos de que todo sea de manera cordial y pacífica. ¿Ahí es donde solo tienen ese problema con las escuelas de la sección 59? ¿O tienen otros lugares, hay más lugares donde tienen ese tipo de circunstancias? Hay otros lugares, hay otros lugares. La verdad, en algunos lugares es el problema más grave, en otros más sencillo como por ejemplo también tenemos aquí la comunidad de La Cañada del Totomocle que corresponde al municipio de Izcapa, cerca de Cacahuatepec. También tenemos esta escuela donde un integrante militante de la sección 59 en compañía de, o manejando más bien, manipulando al agente municipal de esta comunidad cerró la escuela, nuestra escuela y los compañeros el día de ayer fuimos a instalarlos ellos van a trabajar en la sombra de árboles que tenemos ahí cerca de la escuela y ya también ya nos conectamos con el presidente municipal de Izcapa para que haga lo posible de reabrir la escuela y ya los compañeros tengan que reintegrarse a sus aulas correspondientes. ¿Algo más que quiera agregar? Lo que quisiera agregar como integrante o como militante de nuestra sección 22 pues queremos decirle al Estado de que nosotros seguiremos luchando por hacer justicia porque la verdad no es otra cosa más que exigimos justicia exigimos que las cosas se hagan conforme a la ley y de ninguna manera nosotros vamos a fomentar ningún tipo de violencia sino todo apegado a la ley, nada más.